Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mante de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren morar Lo nunca dicho se disuelve un té Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás y no firmo mi declaración Me abrazaría al diablo sin dudar Morrer tu cara y escucharte hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mi silencio Mis ojos son dos ruedas negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón lleno de pena Y yo una muñeca de amor No han hablado nunca lo haré Pero te pierdo en mi silencio No han hablado nunca lo haré No han hablado nunca lo haré Y yo una muñeca de amor Y yo una muñeca de amor Y yo una muñeca de amor Pero te pierdo en mi silencio Y yo una muñeca de amor Y yo una muñeca de amor No han hablado nunca lo haré Y yo una muñeca de amor No han hablado nunca lo haré No tengo miedo al fuego eterno, tampoco esos huevos son amargos, pero el silencio es algo frío, y mis inviernos son muy largos. Y a tu bienes estoy lejos, entre los besos de algún canto, porque es el corazón sincero, que es una música de tu amor. Y a tu bienes estoy lejos, entre los besos de algún canto.